Enciéndeme como el viento, que va el fuego hasta el ardor Enciéndeme hasta que queme el corazón Enciende todo lo oscuro, lo inseguro, mi temor Te ardan hasta encontrarnos tú y yo Señora Enciéndeme como quieres que te traten de amor Tan solo tú puedes ver lo que hay en mi interior Por todo el amor oculto que sentimos los dos Mi oído es para escucharte, ya te di mi corazón Enséñame a acompañarte, mi amor Mi vida no es coincidencia, es consecuencia de tu amor Escribe junto conmigo esta canción Enciende todas las luces del camino que te lleve a mí Eterna fue nuestra esfera, quédate aquí Enciéndeme como quieres que te traten de amor Tan solo tú puedes ver lo que hay en mi interior Por todo el amor oculto que sentimos los dos Mi oído es para escucharte, ya te di mi corazón Enciéndeme a acompañarte, mi amor Acompáñate 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 Mi amor Acompáñate 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 Gracias.